Hoy martes 6 de febrero la iglesia católica celebra los santos Pablo Miki y compañeros. Pablo Miki nació en una rica familia de Kioto. Francisco Javier había llevado el evangelio a Japón hacia 1549. En poco tiempo los cristianos eran unos 300 mil. Los misioneros aceptaron las buenas creencias japonesas e insertaron elementos locales en la predicación y la administración. A los 26 mártires les cortaron el lóbulo izquierdo y los crucificaron en Nagasaki el 5 de febrero de 1597. Perdonando a sus verdugos, dieron alegre testimonio de su fe.